Sabes Que duele aceptar Quedándote Todo de mí Pienses Que no es amor Lo que siento Por ti Y sabes Que pienso Que nunca Nadie te dio O te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio O te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio O te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio O te ha dado amor Como hasta hoy Hoy te he dado yo Y aunque no quieras amor Te seguiré amando Y aunque no quieras amor Te seguiré queriendo Hasta después de muerto Que nunca nadie te dio o te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio o te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio o te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo Que nunca nadie te dio o te ha dado amor Como hasta hoy Que nunca nadie te dio o te ha dado yo Amor No lo olvides amor Amor No lo olvides Te amo Te amo muchísimo Aunque no lo creas Que nunca nadie te dio o te ha dado amor Como hasta hoy te he dado yo No lo olvides amor No lo olvides amor Que nunca nadie te�� o te ha dado amor ¡T ребame en mis говорил planos deedar Gracias.